En la pista, lote número 15, son 4 vacas horras, el peso total para ellas es de 1.440 kilos, peso promedio para cada una es de 360 kilos, procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 5 mil pesos por kilo, pesadas a las 9 y 39 de la mañana, lote número 15.